Cámaras de seguridad del barrio Villanueva captaron los momentos en que un habitante del sector se encontraba realizando una llamada en el andén de su casa a las 9 de la noche. En cuestión de segundos, dos hombres en motocicleta lo abordaron intentando robarle su celular, pero la víctima al caer al pavimento reaccionó con una patada lo que impidió que el delincuente cometiera el hecho, apresurándose nuevamente a montarse en la motocicleta y emprender la huida. El hombre habitante del sector reaccionó de manera rápida ante lo sucedido, de lo contrario hubiera salido con heridas de consideración en su pierna, ya que el ladrón llevaba en su mano un puñal con quien intimida a las personas. Estos delincuentes ya están identificados por la comunidad, ya que tienen azotado a todos los sectores del sur de la ciudad.